Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Samaniego, estudiante del Gutenberg Schule. Hoy vamos a entrevistar a Carla Almendariz Palacios. Es ingeniera de alimentos graduada en la Universidad San Francisco de Quito y cuenta con dos maestrías. La primera, en Biotecnología Molecular y Celular de Plantas. La segunda, en Ciencia de Alimentos. Fue profesora en la Universidad Técnica del Norte y en la Universidad de las Américas. Actualmente se encuentra estudiando en un doctorado en Ciencia de Alimentos en Canadá. Hola Carlita, ¿cómo estás? Hola Alejito, muy bien. ¿Y tú? Bien, gracias. Muchas gracias por permitirme hacer esta entrevista. ¿Podemos empezar? Claro que sí, cuando quieras. Empecemos. Carlita, ¿qué te motivó a estudiar ingeniería en alimentos? El buscar una carrera novedosa, una carrera que innove. En ese entonces, cuando yo elegí la carrera, cuando yo me gradué del colegio, habían algunas carreras que apenas estaban dando graduados al mercado. Y una de ellas era ingeniería en alimentos. Cuando leí de qué se trataba el currículum, qué materias abarcaba y cuál era el perfil del graduado, me interesó muchísimo porque se trataba de una carrera que muy poco se conocía, muy poco se sabía, e involucraba materias que a mí me llevaban muchísimo la atención. Entonces, me decidí seguir la carrera de ingeniería en alimentos por eso. ¿De qué trata la carrera de ingeniería de alimentos? Básicamente es formar a un profesional que esté capacitado para el procesamiento de alimentos. Entonces, digamos que tú tienes un nicho de mercado al cual tú quieres dirigir tu producto. Entonces, vamos a poner un ejemplo, personas ancianas o adultos mayores. Ellos tienen un tipo de requerimiento diferente a una persona que está alrededor de los 30, 40 años o que un niño. Entonces, un ingeniero en alimentos tiene el conocimiento de manera general sobre la nutrición que necesitaría ese nicho de mercado y de qué manera puede convertir materias primas como, por ejemplo, los vegetales, las frutas, cárnicos, para elaborar un producto que pueda ser indicado para este nicho de mercado. Entonces, tú en un ingeniero en alimentos estudias todo eso, desde la obtención de la materia prima hasta obtener el producto terminado para tu público target, ¿no es cierto? En este caso, como en el ejemplo de los adultos mayores. ¿Cómo es la experiencia de estudiar en otro país siendo ecuatoriana? Creo que siendo ecuatoriana o de cualquier otro país, el salir de tu casa, el salir de tu ciudad, de tu país, te abre un poco el horizonte, te abre el panorama, el saber que existen muchas más cosas más allá de lo que tú conoces en tu país. Entonces, claro, yo vivía en ese entonces antes de salir a estudiar afuera en Quito y lo único que conocía eran las empresas de alimentos que estaban en Quito y las universidades de Quito. Pero claro, al salir afuera, tú puedes conocer qué tipo de tecnología, qué tipo de avances y también te forma como persona, porque claro, interactúas con otras culturas, con otras quizás creencias religiosas, con otro tipo de pensamientos que te permiten a ti también abrir un poco más tu conocimiento, ¿no? Te interesas en conocer más la historia de otros países, de otras personas, de otras culturas. Y entonces creo que eso básicamente es lo más importante de cuando tú sales a estudiar afuera, el que te abre el panorama, te abre el horizonte. ¿Tus dos maestrías están relacionadas? Por favor, ¿me puedes explicar? Sí, están relacionadas porque se basan en ciencias de la vida. La primera que es biotecnología, que es muchísimo biología molecular. Y la segunda, ciencia de los alimentos, que a pesar que mi tesis de maestría no es en ciencia de los alimentos como tal, porque una tesis de ciencia de los alimentos se basa más en el procesamiento de un alimento, como te comentaba, mi tesis se basó más en el uso de biología molecular. Entonces, sí, las dos están relacionadas no tanto con las técnicas que se usan en las dos, sino con la base, en este caso que emplean muchísimo del conocimiento de ciencias de la vida. ¿Por qué decidiste estudiar un doctorado? ¿Qué tuviste que hacer para que te admitan en la universidad? ¿Por qué decidiste estudiar un doctorado? Cuando estaba haciendo mi maestría en España, me di cuenta que me gustaba muchísimo esta sensación, este sentimiento de descubrir cosas nuevas. que quizás no sean tan representativas para la sociedad, pero tú eres la primera persona que está viendo ese fenómeno biológico, que está analizando ese tipo de, no sé, de células, de comportamientos de los organismos. Entonces, esa sensación de que tú vas a ser la primera persona en observar eso, en detallar eso, es lo que a mí me motivó para estudiar un doctorado, porque un doctorado implica muchísimo el hacer por primera vez este tipo de, no aplicar las técnicas por primera vez, pero sí el ver por primera vez de qué manera resultan estas técnicas en ciertos organismos. ¿Qué tuve que hacer para ser admitida? Bueno, como estamos hablando de una universidad de habla inglesa, lo primero es tener la suficiencia en inglés, y también tener un buen currículum académico. Te piden un mínimo de nota para poder ser admitido a la universidad y un mínimo en el nivel de inglés. Entonces, las dos cosas fueron fundamentales para poder ingresar a la universidad acá. ¿En qué consiste tu doctorado? Por favor, ¿me puedes explicar? Mi doctorado está basado en el estudio del envejecimiento. Entonces, el envejecimiento es un proceso biológico. Yo te comentaba, si tú observas a adultos mayores, o por ejemplo, no sé, tus abuelitos, y tú los comparas contigo, con tus papás, vas a ver que existen ciertas diferencias, ¿no es cierto? Que quizás ellos tienen arrugas en la piel, tienen canas, ya no pueden correr como lo hacían antes. Entonces, vamos a pensar como un motor. Un motor de un auto que ya ha tenido un tiempo de vida, ha sido usado por un tiempo, empieza a tener fallas, ¿no es cierto? Entonces, tú empiezas a pensar en quizás adquirir otro auto, o en hacer mejoras al motor para que rinda como rendía antes. Ese es el envejecimiento. Entonces, en nosotros, los seres humanos se manifiestan de estas maneras, siendo un poco más lentos, tal vez olvidándonos de las cosas, y con estas características físicas que te menciono, que lo típico son arrugas y canas. Lo que yo estudio es de qué manera se dan estos procesos biológicos. ¿Cuál es la base fundamental que sucede en nuestros organismos para que esto se evidencie ya de manera física o de manera mental, si se puede decir así? Entonces, mi tesis está basada en el estudio del envejecimiento, y de qué manera nosotros podemos retardarlo, o incluso evitarlo, usando compuestos o componentes que encontramos en los alimentos, como por ejemplo las uvas, los arándanos, o en suplementos que también pueden ser utilizados para ralentizar o de cierta manera impedir el proceso o la aceleración del envejecimiento en las personas. ¿Dónde puedes aplicar tus conocimientos del estudiado? Dentro de mi tesis, yo uso un modelo de una enfermedad que es muy típica en personas adultos mayores, que es un tipo de demencia. Entonces, tú te olvidas de cosas, ya no puedes procesar la información de la misma manera. Entonces, como yo uso eso como modelo de envejecimiento, si dentro de mi tesis, dentro de esta investigación que estamos desarrollando, logramos descubrir un compuesto encontrado en un alimento que permita ralentizar este proceso de envejecimiento, imagínate lo importante que sería eso, ¿no? El poder recomendar a adultos mayores, o quizás incluso a personas de la mediana edad que estén en los 50s, en los 40s, empezar a consumir este tipo de alimentos con mayor frecuencia para poder de esa manera tener una mejor vida. Porque claro, tú ves a personas de 80 años, pero quizás no pueden valerse por sí mismas, ¿no es cierto? Hay muchos abuelitos que necesitan ayuda, asistencia médica, pero ¿qué tal si al incluir este tipo de compuestos en la dieta, desde antes de empezar el proceso de envejecimiento tan obvio, porque claro, todos estamos envejeciendo desde que nacemos prácticamente. Entonces, ¿qué tal si desde antes empezamos a consumir estos alimentos y así podemos evitar o de cierta manera hacer un poco más leve los efectos del envejecimiento? Entonces, de esa manera se lo podría aplicar. ¿Cuándo terminarías tu doctorado y qué planes tienes? Esa es una buena pregunta. Espero poder terminarlo en dos años. Con todo este problema de la pandemia, todo se ha vuelto un poquito más lento, un poco más demorado, los permisos, los insumos. Entonces, Dios mediante, ojalá se pueda terminarlo en dos años. ¿Y qué planes tengo después de eso? Yo siempre he dicho que a mí me gustaría muchísimo regresar a Ecuador y emplear estos conocimientos que yo he adquirido afuera. Enseñar a las personas lo que yo he aprendido acá. Pero, claro, todo se verá cuando el tiempo esté cerca, ¿no? Si se puede realizar eso, ¿no? Pero ese es mi objetivo, el poder enseñar a más personas lo que yo he aprendido acá. ¿El ser mujer te ha traído ventajas o desventajas en tus estudios? Ninguna de las dos, realmente. Yo no he visto un trato diferente por ser mujer en ninguno de mis trabajos ni de los estudios. Con ninguno de mis jefes en cuanto a trabajos ni ninguno de mis supervisores, he visto que me han tratado de manera distinta por ser mujer. ¿Te han discriminado por ser mujer? No, tampoco. De hecho, el laboratorio en el que estoy realizando mi tesis ahora, somos todas mujeres. Solamente mi supervisor es hombre. Entonces, eso habla muy bien de la capacidad que tenemos y de que la sociedad realmente quizás está abriendo más puertas a que las mujeres podamos desarrollarnos más. ¿Crees que las mujeres están en igualdad de condiciones que los hombres para estudiar un doctorado? Claro que sí. De hecho, con mi supervisor, y yo creo que esa es una de las principales razones por las cuales todos los estudiantes somos mujeres, él tiene esta teoría de que las mujeres somos mucho más cuidadosas y detallistas en las metodologías, en los procesos. Entonces, claro, esa es su manera de pensar. Quizás otro supervisor no piense así y prefiere contratar a estudiantes hombres. Pero por supuesto que estamos en igualdad de condiciones porque en un doctorado tú empleas tu ingenio, tú empleas tu dedicación, tu esfuerzo. Entonces, los dos estamos en las mismas condiciones. Fuiste profesora de universidad muy joven. ¿Cuáles fueron los retos que tuviste y alguna dificultad al enseñar a otras personas que tal vez eran mayores a ti? Sí, ese fue el mayor reto que tenía estudiantes que eran mayores a mí y que al principio no me tomaban en serio porque me imagino que, claro, al uno tener mayor edad, piensa que quizás una persona menor no te puede enseñar cuando realmente yo he tenido la experiencia de que personas menores a mí saben mucho más de cosas que yo nunca he visto. Entonces, ese fue el mayor reto, el hacer, el cambiar ese pensamiento en la gente. Y eso lo conseguí con el tiempo. Cuando ellos ya vieron que el ser menor que ellos no significa que no sea profesional, no significa que yo no les pueda enseñar cosas, no significa que yo no pueda ser responsable. Con el pasar del tiempo, mis estudiantes, los que eran mayores a mí, empezaron a verme como una profesora, como una persona que no les podía enseñar nada. ¿Tú crees que tienes mayores posibilidades de trabajo y tener una mejor vida afuera de Ecuador? Es difícil contestar esa pregunta porque hay que tomar en cuenta algunas cosas. En Ecuador, el campo tecnológico, lo que yo estoy estudiando, es muy poco explorado. Entonces, quizás yo tenga una ventaja allí, que al ser poco explorado, al ser poco explotado, es una novedad. Entonces, quizás alguna universidad le interese hacer este tipo de investigación, entonces yo podría tener una posibilidad allí. Sin embargo, desde el punto de vista de avances tecnológicos, claro, los equipos que yo utilizo acá, la facilidad que yo tengo acá para hacer mis experimentos, quizás no la encuentre en Ecuador, sino en un futuro, porque ahora mismo Ecuador no está en ese punto. Y en cuanto a la calidad de vida, no se puede negar que la calidad de vida en un país desarrollado es mucho más llevadera que en un país como Ecuador. el tema de la seguridad, sobre todo, y el tema de la salud, creo yo, que son las dos diferencias grandes entre Canadá y Ecuador. Carlita, muchas gracias por tu tiempo y por demostrar que las mujeres pueden llegar tan lejos como se los propongan. Muchas gracias a ti por tomarme en cuenta y por hacerme la entrevista. Gracias. Gracias.